Claro que sí. Año 1962, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética es increíblemente tensa, y los rumores dicen que los soviéticos pronto lanzarían una bomba atómica. El pánico se apodera de los ciudadanos estadounidenses y la construcción de refugios anteriores, inmediatamente se hicieron presentes, y todos tenían uno en su patio trasero y se convirtió en algo muy común. El Dr. Calvin trabaja muy duro en su búnker, llenándolo de suministros suficientes para que duren muchos años. Pero un día Calvin y su esposa embarazada Helen organizan una fiesta en casa. Las cosas marchan bastante bien hasta que men en televisión, una retransmisión del presidente Kennedy, el cual anuncia que está planeando una misión secreta contra la Unión Soviética. No hay detalles, pero Calvin todavía entra en pánico y cree que está a punto de comenzar una guerra, por lo que echa a todos los invitados y arrastra a su esposa al búnker. Y de repente detecta una falla mecánica. El piloto no puede hacer nada y se estrella directamente contra la casa de Calvin, destruyéndola por completo. En el búnker, Calvin escucha el ruido y siente todos los temblores, por lo que asume que la guerra ha comenzado y rápidamente sella la puerta. Le explica a Helen que no puede abrirla manualmente, y que la puerta se abrirá solamente después de 35 años, pues según sus cálculos es el momento en el que las partículas nucleares se normalizarán en la atmósfera. Pronto llegan las autoridades para revisar los escombros dejados por el accidente, y como no pueden encontrar a nadie con vida, asumen que Calvin y Helen han muerto en el accidente. Los días empiezan a pasar y Calvin se siente como en casa, pero Helen odia estar ahí abajo. Y un día finalmente se rompe la fuente y con la ayuda de su marido, da luz a un lindo bebé. Pronto los días se convierten en años y su hijo Adam se convierte en un niño brillante. Calvin le enseña todo lo que sabe y espera que algún día Adam reconstruye el país para recuperar su antigua gloria. Además de todas las materias escolares básicas, Calvin también le enseña a Adam a boxear, albar francés y latín, y a manejar perfectamente el mercado de valores. Helen le enseña a hacer las tareas del hogar e incluso también a bailar. Calvin le regala a Adam su colección de tarjetas de béisbol y trata de explicarle todo sobre los deportes, pero Adam tiene problemas para imaginar a tanta gente junta, pues es evidente que solamente ha visto en su vida a sus padres. Ambos padres le enseñan muy buenos modales, pero nunca maldicen a su hijo, lo cual a medida que crece lo vuelve muy ingenuo y también reservado. La familia encuentra fácilmente una rutina que se adapta a su vida diaria y que les permite fingir ir de compras al minimercado, pescar falsamente en su tanque, cuidar plantas y construir una habitación extra para Adam. Mientras tanto, encima de ellos, el terreno que solía ser la casa se vende y se convierte en una variedad de negocios a través de los años. Primero es un restaurante, luego una pizzería, y más tarde termina siendo una discoteca. Año 1995, Adam cumple 33 años y recibe regalos que sus propios padres hicieron. Cuando sopla las velas, desea encontrar algún día una pareja perfecta, y Helen menciona que solo le quedan dos años, y Calvin dice que extrañará este lugar cuando llegue el momento. Lo que hace que Helen vaya a otra habitación a gritar de toda la frustración de tantos años. En 1997, finalmente terminan los 35 años, y abren la puerta. La familia estaba muy emocionada por salir, pero Calvin les dice que primero deben hacer una revisión rápida para asegurarse de que todo esté seguro. Después de ponerse un traje anti-radiación, toma el ascensor y toma un edificio abandonado que se ha convertido en el hogar de grupos de méndigos y borrachos. En la parte de arriba, Melker se queda tan impactado pues obviamente un hombre estaba emergiendo del suelo, y se desmaya de tal impacto. Luego Calvin sale del edificio y sorprende al ver a todos por los cambios. Hay grafitis por todos lados, tiendas para adultos que tienen mercancía que le repugna y gente de aspecto raro, que no puede entender cómo es que hablan así. Aterrorizado, Calvin corre de regreso al búnker y explica que, aunque el aire es muy respirable, el vecindario sigue siendo un páramo post-apocalíptico, lleno de mutantes locos. Con lo que vio, concluye que deben quedarse en el búnker y sus palabras hacen que Helen finalmente se rompa. Ella le grita mientras le explica lo harta de estar encerrada por 35 años y lo importante que es para Adam que tenga contacto con la naturaleza. Pero Calvin se niega a cambiar de opinión y la discusión le provoca un infarto. Y con Calvin enfermo y los suministros casi agotándose, Helen decide enviar a Adam fuera para conseguir suficiente comida. Ella le da algo de dinero en efectivo y una lista de compras, y que esté atento a una chica que no esté mutada o al menos no sea rara. Antes de que Adam se vaya, Calvin le dice que no entra a la tienda de videos para adultos, porque tiene niveles dañinos de radiación. Una vez que termina de empacar, Adam finalmente sale y descubre que Melker ha iniciado un pequeño templo alrededor del ascensor para adorar a la familia de Calvin, considerándolos como un dios o un ser santo. Adam sale y está increíblemente feliz al ver a muchas personas por primera vez. Es increíble ver el cielo, los edificios, los árboles, e incluso otras personas que al ver lo consideran muy raro a él. Tanto es emoción que incluso comienza a saludar a cualquier persona que pase al lado de él, lo cual es muy raro para todos. E incluso insulta accidentalmente a alguien, ya que se refiere a una mujer de color cuando la saluda, porque estaba muy emocionado al ver otro tono de piel que jamás había visto. Y cuando pasa por la tienda de videos para adultos, se tapa la nariz y anima a los demás a hacer lo mismo. Después sube al autobús y se asusta mucho al sentir que la máquina se mueve, y cuando intenta hablar con otros pasajeros, usa palabras viejas que nadie puede entenderlo, por lo que también piensa que es muy pero muy raro. Finalmente, Adam llega al supermercado y comienza a recoger todos los artículos de la lista. El carnicero explica que si hace un pedido más grande se lo puede entregar a su casa, lo que Adam hace que se dé cuenta que no tiene idea de cómo regresar al búnker. Y presa del pánico, sale corriendo de la tienda y pasa el día viajando en diferentes autobuses para buscar el búnker, pero no tiene éxito. Pero lo peor es que se estaba quedando sin dinero en efectivo, por lo que entra a una tienda de pasatiempos para vender las tarjetas de béisbol de su padre. El dueño de la tienda se da cuenta que se tratan de tarjetas antiguas y valiosas, pero en lugar de decírselo a Adam, ofrece comprarle el paquete completo por solo 500 dólares. Pero antes de que Adam acepte, Eve, la dependiente de la tienda, los interrumpe. Y le dice a Adam que lo están estafando porque cada tarjeta que tiene está entre 4.000 a 6.000 dólares cada una. Eve insulta a su jefe y renuncia en el acto, lo que hace que Adam se quede muy impresionada por ella y comience a enamorarse. Y una vez que salen de la tienda, Adam le pide a Eve que lo lleve al Holiday Inn. Al principio, Eve se niega y trata de huir de él, pero rápidamente cambia de opinión cuando Adam promete pagarle con dos tarjetas de béisbol. Durante el viaje, Adam elige todas las canciones antiguas de la radio, lo que a Eve le resulta bastante extraño. Y tan pronto como ambos llegan al hotel, Eve se va sin decir una sola palabra. Sin saber nada, Adam va a su habitación y cuando mira por la ventana, queda impactado por la vista que tiene desde el piso 18. Luego disfruta ver la televisión a color, y también se asegura de levantarse temprano al día siguiente para ver el amanecer. Ahí mismo vemos que Eve visita a Adam en el hotel, para devolverle las tarjetas de béisbol porque se siente culpable, ya que es demasiado dinero solamente por llevarlo a ese sitio. Luego intenta huirse, pero Adam la detiene con una oferta. Le pagará para que sea su asistente, y ella solamente tiene que ayudarlo con reunir todas las cosas para el búnker. Eve estaba de acuerdo y van juntos a comprar suministros suficientes para dos años más, alquilando varios camiones en el proceso. Adam también se sorprende al revelar que quiere encontrar a una esposa. Eve lleva a Adam a su casa y conoce a su compañero de cuarto, Troy, quien esto último le hace varias preguntas, pues se sorprende al ver que no conoce nada de tecnología. Pero Adam miente y le dice que es de Alaska y que está ahí por un viaje de negocios. Mientras tanto, Helen tiene demasiada curiosidad y se sube al ascensor, pero tan pronto como sale, ve a Valkyrie y sus amigos. Poniéndose bastante raros, inmediatamente regresa. Al día siguiente, Troy decide que Adam necesita un cambio de imagen, y le regala ropa para que lo haga lucir más guapo. En los siguientes días, Eve y Troy llevan a Adam a muchas experiencias nuevas, como bailar música moderna, andar en patineta y ver el océano. Adam se emociona tanto que salta directamente al agua sin preocuparse. También ve un partido de béisbol y finalmente comprende por qué a su padre le gustaba tanto. Una tarde empieza a llover y Adam se queda bajo ella, totalmente asombrado. Y cuando Eve va a ver cómo está, Adam le abraza para compartir su alegría, y le dice que su padre llamaría a esto un milagro. Por la noche, Eve y Troy llevan a Adam a un club de swim en la vieja escuela para buscar a una esposa. Y una vez que llegan ahí, evidentemente llama la atención por sus modales y es bastante atractivo además. Sin embargo, de repente llega una mujer quien resulta ser una amiga de Eve, pero bueno no tan amiga, así que decide arrastrar a Adam a un lado, y le dice que necesita una mujer dulce en su vida, no una zorra. Luego Adam le empieza a bailar con otra chica y se apoderan de la pista de baile, impresionando a todos por sus increíbles habilidades de baile. Eve intenta ignorar sus celos y charla con su exnovio, quien se burla de Adam y lo provoca para pelear. Sin embargo, Adam usa sus lecciones de boxeo para asustar rápidamente al chico, e irritada por todo el drama, Eve abandona el club y se va sola a casa. Y cuando llega Troy le informa que Adam se fue con su amiga, lo que hace que Eve se dé cuenta que se enamoró de Adam y sale inmediatamente a buscarlo. Se sube al coche, pero antes de salir, alguien la asusta y cae al suelo. Es Adam que la lleva adentro y cuida su rasguño. Midra le explica que tuvo que rechazar a las otras chicas porque no podía dejar de pensar en ella. Adam finalmente le confiesa sus sentimientos a Eve y finalmente se besa. Ahora que están juntos, Adam decide finalmente contarle a Eve la verdad sobre su familia y su hogar, y agrega el hecho de que quiere casarse con Eve para que ella pueda vivir con él en el búnker. Sin embargo, Eve piensa que en realidad es un loco y que está ocultando algo inmediatamente lo echa. Al día siguiente, Troy lleva a Adam a la ciudad mientras le enseña a conducir, y de repente Adam ve la tienda de videos para adultos de antes, y sigue el camino pero finalmente encuentra el edificio encima de su búnker, donde Melker ha iniciado toda una religión en torno al ascensor. Emocionado, corre hacia Eve para dar la noticia, pero solamente encuentra a dos psiquiatras esperándolo. Al principio, Adam finge cooperar, pero tan pronto como ve la oportunidad, escapa. Mientras el médico lo persigue, el otro intenta llamar a la policía, pero Eve la detiene y se da cuenta que lo que hizo estuvo mal. En ese momento, Adam corre cerca de ella y le da la llave de su hotel para que pueda pagar la cuenta con las tarjetas. Luego se escapa en la camioneta que alquiló, chocando accidentalmente con el auto del médico en el proceso. Más tarde, Eve y Troy llegan a la habitación del hotel de Adam, y encuentran un montón de artículos fabricados en los años 60, sin mencionar los certificados de acciones de Calvin que ahora valen millones de dólares. Estas cosas se dan cuenta de que Adam les dijo la verdad. Mientras tanto, Adam finalmente regresa al búnker y abraza a sus padres después de dos semanas de no verlos. Le dice que el mundo exterior es encantador y trae suministros, que Merker y sus amigos habían cargado. Volviendo con Eve, ella estaba desesperada por encontrar a Adam, por lo que Troy la lleva a la tienda de videos para adultos y comienzan a pisotear el suelo, pensando que tal vez encuentran el búnker que esté por ahí. Evidentemente no encuentra nada y deciden irse, pero al salir ven a Adam a punto de entrar al edificio vecino. Eve inmediatamente corre para besarlo y abrazarla, y Adam le invita a conocer a sus padres. A Calvin y Helen le gusta mucho Eve y cenan juntas. Durante las siguientes semanas, tanto Adam como Eve venden las acciones de Calvin, y construyen una nueva casa en el campo que parece idéntica a la casa anterior, e incluso Melker ayuda a limpiar y finalmente deja de beber por todo lo que ha vivido. Y una vez todo listo, Adam trae a sus padres a la casa, rebelando así poco a poco para que se vaya acostumbrando al nuevo mundo. Más tarde, mientras Helen y Eve preparan la cena, Adam finalmente le dice a Calvin que nunca hubo una guerra atómica, que la bomba en realidad había sido un avión que se estrelló en su casa. La unión soviética había sido derrotada, por lo que Calvin se niega a creerlo y empieza a hacer planes para construir un nuevo búnker, por si acaso, ya que él estaba pensando en que en realidad vendría otra guerra.